El jueves, ya, 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 controlo, porque Nelo traía, también andaba, ya es que te he dicho que traía Grim Panelo, entonces como él te va y le lame las babas al otro, como goma, tranquilo goma y bobby, y entonces pues de ahí, ¿ya lo llevaste? Lo lleve a Victoria tres días seguidos, viernes, sábado y domingo, ayer me ha hecho que ella, nomás de repente así se agarra, como ahorita que llegamos por esos cadenetas, ¿qué tienes allí en el bote ese? Ah, es tigueras, en la mía como cuatro, ¿a poco? Esa como la neumolubrina, metanizoso y cocodos, si, metanizoso, tomaba, todo el día se la pasó el jueves así, comiste y comiste, todo el día, así pura espumita, hasta te iba a hablar yo a ti, Este, pero a veces nada, pues ha de ser, ha de ser como Nelo, que trae gripa o algo, o algo en la vaca. Y le digo, no, le digo, si lo vi, ya lo voy a dar en lo caliente, lo voy a dar en el frío. También. Sí. Y este, y ya le dijeron, digo, no vayas a decir que va a ser tiempo extra, digo, el viernes, digo, porque, digo, pinto, mañana, digo, pinto, mañana, digo, pinto, mañana, digo, para que lo lleves al veterinario. Y ya dijo, sí, está bien. Y ya lo vamos a dar, 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 vamos a dar. Sí, se va a ir todo. Y tú has que dar, vamos a 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 dar. Está bien, está bien, está bien, está bien, estoy haciendo puchero de que no quiere que hablemos. Ok, que está grabando. Vete ahí al cuarto, prende el aire y lo voy a dar. Ah, sí, ahí está solo. Ponle pausa. Sí. Ponle pausa. ¿Dónde? Quédate, pero está grabando ya, no lo puede poner. ¿Puedes ponerle pausa y luego lo sirve para ti? Bueno, no. Ahí está. Ahí está.